Él es Amed, el director de la clínica Ibenesina, uno de los centros que está siendo investigado por la Consejería de Salud por realizar presuntamente pruebas PCR fraudulentas. Hoy se ha defendido así ante nuestras cámaras. Hacemos test serológico y test antígeno, no hacemos nada más. PCR hicimos alguno alguna vez, pero lo hemos dejado de hacer porque con los antígenos ya no hace falta hacerlo. El antígeno es más fiable, tiene que ver que el futuro va a ser eso, es decir, la PCR va a ser una prueba ya secundaria. Es lo que dice Amed, en cualquier caso el resultado de las pruebas nos reconoce no fue comunicado tal y como manda el protocolo a Sanidad y fue detectado por la inspección. Es verdad, había una inspección aquí, han hecho una inspección suya, han hecho su acta y se han ido y ya está, no hay más cosas. Lo que me han dicho los inspectores, que nosotros médicos, yo y otros centros, no podemos realizar los test de momento. No podemos hacerlo porque dicen que son todos los laboratorios que deben hacerlo. Por el momento Salud le ha retirado el permiso para poder seguir realizando estos test que ofrecía a 30 euros la unidad. Mientras se resuelve la investigación, en este centro de Torre Pacheco se sigue pasando consulta con normalidad.